¿Qué es la reestructuración de la parte curricular de la institución? El impacto más importante ha sido como la reestructuración de la parte curricular de la institución. Realmente se ha innovado en el aula. Con los cursos que recibimos por parte de la universidad y con las personas que venían orientando los cursos, mejoramos muchísimo nuestra labor docente dentro del aula. Se hacían clases muy tradicionalistas. Hoy en día, debido al proceso que hemos llevado con la universidad, vemos que la mejor manera de evaluar y concertar con los estudiantes es que haya una integración mutua de participación, tanto del estudiante hacia el profesor como del profesor hacia el estudiante. Trabajar con la comunidad educativa. Este es quizás el aspecto más importante de lo que hacemos. No es que estemos trayendo un saber, sino que venimos a construir y apoyar un saber que ya existe, a construir una investigación y a proponer reformas y transformaciones para la comunidad.